Una cosa importante, que hasta ahora no había incidido mucho, pero ya sí que es vital. El jugador que tiene la posesión del balón en las manos, ¿vale? No puede aprovecharse de esa acción y marcharse a una esquina con el balón para luego activarlo. El que tiene el balón en las manos solo puede andar, solo andar, ¿vale? Al que le vea yo corriendo, paro y falta, saca al equipo contrario. ¡Suscríbete al canal! Se le pilla alguna, como dicen ustedes, locura, pero es mucho más placer verlos trabajar y estar con ustedes hoy porque, bueno, es lo que hace el tiempo también, ¿no? Uno pretende que muchas veces se le dan los tiempos y a veces no se puede, así que ya hoy hay más tiempo, nos conocemos más todos y está bueno. Muy bien, con esa actitud acabaremos seguro en la academia por todo lo alto. Gracias. 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 Gracias.